Si Jesús viniera hoy ¿Qué cuenta le irías a dar? Si viniera por su pueblo Y tú preparado no estás Si sigues viviendo así Hacelo a su voluntad Tú llorar va a ser en vano Si Él viene y tú listo no estás Búscale Búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana tarde será Búscale Te aseguro que te ama muy bien Si le buscas hoy Cuéntame lo harás De que se vive más seguro con Él Dime qué es lo que te detiene Para entregar tu vida a Él Lo que sea Él lo entiende Porque Él vino y fue humano también Búscale 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 Te aseguro que te irá muy bien Si le buscas hoy Cuéntame la harás Ve que se vive más seguro con Él Gracias por ver el video